Pues ya podemos dar la bienvenida con mucho gusto al jefe del sistema de administración tributaria de este país, el doctor Aristóteles Núñez Sánchez. Doctor, bienvenido, un gusto que nos acompañes y que estés en esa silla del tiro al blanco. Buenas noches, un gusto estar aquí en su programa, saludar también al auditorio del Estado de México. De entrada, la gran apuesta del sistema de administración tributaria para incorporar a muchos ciudadanos como contribuyentes, ha sido este régimen de incorporación fiscal. ¿Qué tan venturoso ha resultado para ustedes? ¿Es lo que calculaban mejor o peor? Es toda una estrategia, Oscar, donde la base y la premisa de nuestro trabajo es persuadir a quien ha estado durante muchos años en la informalidad y eso significa que ha estado incluso ajeno al acceso a muchos derechos que tienen o que deben tener los mexicanos en términos de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Muchos de los que están hoy en la informalidad, pues no tienen acceso al servicio médico como alguien que está en el IMSS o alguien que está en el ISTE o alguien que está en el ICAMIN. No tienen acceso a un crédito hipotecario que les permita tener una vivienda con una tasa de mercado, incluso una tasa menor, conforme al índice nacional de precios al consumidor, al incremento al salario mínimo. No puede acceder tan fácilmente a la banca para tener un crédito, un apoyo, un préstamo que le permita potenciar su negocio. Y entonces, si no hacemos una estrategia distinta, estarían ellos condenados a seguir de informarles toda la vida. Nosotros no conocemos a mexicano alguno que decida cuando él empieza a estudiar o cuando empieza a crecer, plantearse como meta ser informal, sino que hay que reconocer, yo creo que es una gran deuda que tenemos en el Estado mexicano, en nuestro país, que hay muchos informales porque no hemos generado los suficientes empleos en muchas décadas en este país que les permita tener una alternativa de formalizarse y poder acceder a los derechos que sí tienen los formales. Tenemos una estrategia que tiene atractivos incentivos y facilidades comparadas con la de otras administraciones u otros años que nos va a permitir persuadir a un número mayor de contribuyentes. Empezamos con tres punto cinco y ya llevamos cuatro punto cuatro millones de contribuyentes en este régimen. Es decir que han captado cerca de un millón cuatrocientos mil nuevos contribuyentes con el RIF. Casi un millón. Casi un millón. Y en términos numéricos, ustedes incorporaron casi un millón, pero ¿cuántos de estos ya pudieron acceder a los beneficios que usted menciona de tener una casa, de tener este seguro social? ¿Cuántos de ellos ya han logrado estado? Todo esto tiene una gradualidad. Alrededor de cuatrocientos cincuenta mil de los nuevos han podido ya comprobar, confirmar o registrarse ante el IMSS, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual les va a permitir proceder al servicio médico de su cónyuge, de su pareja, de sus hijos, de sus padres, tener servicio de guarderías para los hijos cuando son menores, tener la posibilidad de las prestaciones en especie que tiene el Seguro Social. Y en el caso de los apoyos que está dando el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, tenemos un primer proyecto de poder llevarlos al uso intensivo de las nuevas tecnologías. Hemos entregado en un primer piloto que habíamos decidido quince mil tabletas, que son estas tabletas electrónicas que les permite a ellos registrar sus ingresos, hacer sus declaraciones, generar su factura, incluso hacer cobros con tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que hace alguien que ya está en el RIF para poder adquirir una tarjeta de estas? Solamente tiene que aportar doscientos pesos, lo demás lo aporta el gobierno de la república a través de esta estrategia Crezcamos Juntos y le permite a quien hoy está pasando la formalidad poder ocupar los canales que si tiene un negocio, una tienda de conveniencia, si alguien viene y quiere comprar con tarjeta de crédito ya lo puede hacer, porque esa tableta le permite hacer la dispersión y también la cobranza a través de una tarjeta de crédito o de débito. ¿Cómo va, doctor? La relación con algunos empresarios que hace algunos meses fueron, no sé si sea la palabra, exhibidos o por lo menos presentados ante la sociedad como hombres, mujeres o empresarios que no estaban pagando sus impuestos. Algunos inclusive se sintieron como medio atacados, como medio exhibidos. ¿Cuál es la relación con ellos y cómo va este programa de estar presentándole a la opinión pública a aquellos que no están cumpliendo con sus obligaciones? Yo creo, Gabriel, que hay un imperativo en la sociedad, una sociedad más exigente y creo que debemos reconocerlo. Lo debemos promover y lo debemos alentar. Una sociedad más exigente que hoy está más al pendiente de lo que hacen los servidores públicos, los que recaudamos ingresos, los que hacemos el gasto también, con el ánimo de cumplir en términos de eficiencia y apegados a la ley, con cada una de nuestras tareas. En el caso de haber hecho público el RFC y la razón social de aquellas contribuyentes, empresas o personas físicas que tenían un adeudo firme, es decir, ya fueron vencidos en juicio y no lo quieren pagar, se hace público a partir del 1 de enero del 2014. Aquel que tiene un crédito que lo está litigando en un tribunal, pero que no lo ha garantizado, que es condición en ley para que pueda no ser exigible, si no lo garantiza, se convierte en exigible, también es publicado. Quien tiene una sentencia condenatoria, porque fue vencido en juicio en su momento y esa sentencia condenatoria lo lleva a tener que cumplir con una sanción penal y otra, una multa, también es publicado. Y hay una serie de contribuyentes que están no localizados, que lo que buscan es sustraerse del ejercicio de la facultad de la autoridad y también los publicamos, con qué fin, con que los que sí están haciendo un trato comercial, una operación de compra-venta, de mercancía, de bienes y servicios, puedan identificar a quien se encuentra en estos segmentos y se evite una contingencia fiscal. Si los contribuyentes no están pagando o están no localizados por parte de la autoridad, lo más seguro es que le queden mal como proveedores a un cliente que sí está cumpliendo y lo que estamos buscando es generar en esa publicidad una percepción mayor de riesgo. ¿Cómo nos ha ido en la relación con los empresarios? Hemos, Gabriel, hecho una cruzada desde el año pasado de visitar en reuniones de trabajo a la Coparmex, al Consejo Correo Empresarial, a la Canacintra, a diferentes organismos empresariales en diálogos a nivel de capitales del país, a niveles de ciudades importantes en el país, tener un encuentro abierto, poder escucharlos, poder escuchar sus planteamientos, sus reclamos, sus quejas, las devoluciones de IVA, las deducciones inmediatas, todo esto, esta retroalimentación, vivirla con ellos y poder también explicar por qué se dieron estos cambios a las disposiciones fiscales. Creo que ha sido una relación abierta, ha sido una relación generosa de entendimiento, de planteamiento, de retroalimentación y creo que es algo que debemos continuar ahora que ya concluyeron la etapa electoral donde podamos hacer mejor nuestro trabajo escuchando a los empresarios. Sin embargo sigue habiendo contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones, por ejemplo sus declaraciones anuales, los tienen identificados y sobre todo quienes no pagan, ¿qué posibilidades tienen de ponerse al corriente? O sea, ¿qué programas hay al respecto? Con mucho gusto, Alan. Mira, sí, sí los hay, no podemos negar que existen todavía contribuyentes que se niegan a hacer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y lo que estamos haciendo es el ejercicio de las facultades, es muy claro, tenemos que hacer requerimientos, cartas de invitación, auditorías incluso y si después de hacer estos actos el contribuyente sigue sin cumplir, entonces empezamos a hacer una serie de embargos, remates de sus bienes con el ánimo de proteger el interés fiscal. Creo que vale la pena informarle a la sociedad que lo que hace el SAT cuando recauda impuestos es poder contribuir al gasto público de este país, que debe retornar en servicios de seguridad, en servicios de salud, en servicios de educación, en una gama de servicios que hoy son demandas sociales y que incluso muchos de ellos son insuficientes. ¿Y por qué son insuficientes los servicios? Porque son insuficientes los ingresos y eso nos genera la convicción y la firmeza de poder actuar con quienes hoy no están contribuyendo en ese gasto público, pero curiosamente sí están recibiendo parte de esos beneficios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, aplicar la ley. Creo yo que lo que ha demandado mucho la sociedad en los últimos meses, en los últimos años, ha sido que todos nos sujetemos al orden, tanto los gobernantes como los gobernados, que la sociedad exija de los gobernados que nosotros cumplamos de manera eficiente nuestro trabajo, pero que también aplique el orden y la ley. Doctor, en esa ecuación que haces, creo que hay una preocupación de los mexicanos cuando nos enteramos que el precio del petróleo sigue bajando, el peso se sigue devaluando, pagamos deudas en dólares, tenemos ingresos los mexicanos en pesos, y entonces si el gobierno deja de captar, de algún lado tiene que sacar, y lo acabas de decir, la preocupación es que creen nuevos impuestos o que aumenten los existentes, que aumente la tasa cuando mucho sea apuntado por ampliar la base. ¿Qué puede garantizar este gobierno? Oscar, yo creo que el ejercicio lo podemos llevar a nivel familia. Con el ánimo de que la sociedad que no conoce de muchos aspectos técnicos, podamos entender qué es lo que le pasa a un país cuando deja de tener ciertos ingresos. Efectivamente tenemos menos producción petrolera, ahora es más difícil extraer petróleo del subsuelo en México o de las aguas. En México antes era todo somero, era muy fácil extraer el petróleo de tierra, de arena o de mar. Ahora tenemos que hacer aguas profundas, explotaciones mucho muy caras, que elevan el costo de producción o de extracción de ese petróleo. Hemos disminuido de alrededor de 3.5 millones de barriles diarios que traíamos de extracción de petróleo en el 2004, a 2 millones 250 mil que traemos en este año en promedio, diario, y eso se acompasó con una caída en el precio del petróleo. El petróleo lo traíamos el año pasado arriba de 90 dólares por barril y hoy lo traemos a 48. Y eso generó una disminución en los ingresos que pone una presión en las finanzas públicas de este país. En una familia, si dos personas son las que nutren de ingresos a la familia, el padre y la madre, y alguno de ellos llegara a dejar de contribuir o de aportar su ingreso por desempleo o por alguna otra razón, ¿la familia qué tiene que hacer? Tiene dos opciones, tiene dos escenarios, la fácil, pero no es la más sana, endeudarse, usar tarjetas de crédito. La otra, que es difícil, pero sí es sana, es recortar el gasto familiar. Eso es lo que estamos haciendo en el país. Buscando no más impuestos, reconocer que debemos fortalecer la única fuente de ingresos que sí es sustentable y que sí es viable mantener durante mucho tiempo, como es la recaudación tributaria, empezar a depender menos del ingreso petrolero, para efectos de tener una mejor ecuación y una mejor fórmula en los ingresos de las finanzas públicas, y también hacer un recorte al gasto. ¿Dónde hay que hacer un recorte al gasto? Donde hay un gasto superfluo, donde hay un gasto incluso duplicado, y donde el primero que tiene que poner el ejemplo de ese recorte debe ser el gobierno. Hay dos temas que han, de alguna manera, lacerado mucho a la mayoría silenciosa la inconformidad que hay, precisamente en temas fiscales. Uno es el perdón que hay hacia las grandes empresas, los grandes consorcios de impuestos. Se habla de cantidades exorbitantes. Y por otro lado, que nos pudiera clarificar qué tan cierto es esa situación del redondeo. Yo voy, redondeo a cualquier X centro comercial, y ellos lo deducen de sus impuestos. Ellos son los ganones. Ellos pueden acceder a esa bolsa y verse beneficiados nada más porque yo les deposito mi peso. Creo, Javier, que son dos temas de mucho interés en la sociedad. En primera, sí reconocer que tratándose de aquellas quitas o condonaciones que se hacen a los contribuyentes, se hacen dentro de un marco legal aprobado por los señores legisladores. Eso todavía lo deja sujeto a revisión y lo deja sujeto al escrutinio público. Es decir, ya está aprobado, si es un marco de ley, se puede. Lo que tenemos que hacer es hacer, una vez que ya es ley, hacerlo transparente. Quien se ubique en los supuestos y en las condiciones y en los requisitos que el propio legislador determinó en la ley para que pueda acceder a esa condonación, lo haga en un procedimiento transparente. Que le solicite. Es claro. Y lo que nosotros hicimos... ¿Y lo que se lo otorguen? Exactamente. Lo que nos... De hecho, otorgado por ley está, pero tiene que ubicarse el contribuyente en el supuesto, en la condición y cumplir los requisitos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Que esto fue nada más en 2013, en virtud de lo que la legislatura en el 2012 determinó en la ley de ingresos, incluso fue una definición que hizo los propios diputados y los propios senadores, no fue una definición del Ejecutivo Federal, no fue una definición del Gobierno de la República, sino del Poder Legislativo. Hacer un procedimiento transparente que por Internet el contribuyente pudiera acceder a conocer qué debía, en qué condición se encontraba su crédito y si era susceptible o no ese crédito, de un descuento o de una condonación. Y él accedía, en virtud de lo que la ley ya le otorgaba, si era para él atractivo pagar 20% del 100% que debía. No se distingue en la ley si son grandes o chicos. No se distingue en la ley si el crédito está controvertido o no está controvertido. Tampoco se distingue si ese contribuyente paga poquito o paga mucho. Si es una empresa o es una persona física. El supuesto de la ley era muy claro. Quien se encontró en esos supuestos condiciones y requisitos pudo acceder a él. Y sí, nosotros en el SAT, Javier, creemos que este tipo de programas no se deben de repetir. Porque fomenta la cultura del no pago. Hay quien quizá esté esperando próximamente otro programa de estos y hoy no está dejando de pagar. Pues no lo va a ver. Por lo menos en la convicción y en la firmeza que tiene el Gobierno de la República es que nosotros no vamos a promover. De hecho, no lo hemos promovido. Fue algo que hizo por el legislativo. Y tenemos que ser muy respetuosos de lo que los señores legisladores aprueban en las leyes y establecen en las leyes. El tema del redondeo. Creo que hay fundaciones, principalmente, las que a través de los canales de venta de las tiendas departamentales te invitan a redondear cuando haces una compra y dejar los centavos o a lo mejor algunos pesos en el redondeo, no necesariamente de la información que nosotros hemos hecho en cruces de bases de datos en auditorías. Eso le representa un recurso que la tienda departamental o la fundación pueda utilizar para obtener un beneficio fiscal. ¿Cómo? A través de un donativo. No es así. El que hace el donativo como tal es el público en general. Ellos están impedidos para utilizar ese recurso y con ello creer que ellos están haciendo la donación de manera directa, disminuir entonces la base grabable del impuesto y pagar menos impuesto. Eso no sucede. Creo yo que eso es algo que tenemos que aclararle a la sociedad. En muchos países, en muchas sociedades, existe un espíritu de filantropía o de altruismo. Alguien quiere ayudar. Se trata de causas nobles que creo que hay que respetar y que hay que impulsar. Pero sí en el procedimiento adecuado y transparente de que no le den mal uso o un uso indebido a estos recursos y en eso nosotros nos encargamos del salto. Doctor, pues se nos acaba el tiempo. Yo nada más quiero preguntar. ¿Usted corre? Sí. Y yo sé que está correteando hoy a quís que no están pagando impuesto. ¿Todavía corre? Sí. ¿Todavía le entra al maratón? Sí, Gabriel. Tengo cinco maratones ya realizados. Este año voy a hacer dos. El de la Ciudad de México y otro fuera de la ciudad. Estoy corriendo en promedio 40 kilómetros a la semana. Ayer no pude correr, pero hoy corrí ya 8.6. Hace dos días, el lunes corrí 10. Y creo yo que administrar con una terapia como esta, el estrés, permite mantenerme con salud. Y así Dios quiera. ¿Qué es más difícil, correr un maratón o traer más contribuyentes a la base? Como a las tres horas y media de correr, correr un maratón. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se acaba el tiempo. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Fue el jefe del sistema de administración tributaria de este país. Vamos a hacer una pausa. Hay propuestas comerciales. Después de esto, continuamos en este juego de manos. No se vayan. Muchas gracias. Meganoticias.mx El único portal informativo en México.